... Rosa, me gustaría que viéramos una fotografía. Es una fotografía del pasado domingo, del primer partido de la Eurocopa. Es de un bar de la calle Tejares y encontramos entre los asistentes en esa reunión... ...a dos políticos del Partido Popular, Marcial Marín, consejero de Educación de la Junta... ...y Constantino Berruga, que es el vicepresidente de Diputación. Están viendo el partido de fútbol con una televisión fuera. Esto es una sección. Partido de Eurocopa, calle Tejares. En teoría todo el mundo tiene que estar en las terrazas disfrutando de la selección española... ...y de una posible victoria. Pero la polémica llegó cuando el equipo de gobierno del PP... ...decidió que no se podían sacar televisores a las terrazas. Eso provocó el enfado de los hosteleros y también de los clientes... ...que están aquí intentando animar a la selección española. Un tema que intentaremos analizar aquí, en toalbacete.com. La ordenanza municipal lleva desde 2006 en marcha y realmente está activa... ...porque a alguien le ha molestado, no se sabe muy bien a quién. Hay que respetarlo, desde luego, porque si a alguien le molesta... ...porque sí hay que respetarlo y así está establecido. Por nuestra parte nos parece que no es un horario abusivo... ...y que no molesta a nadie, pero bueno... ...cada uno puede pensar lo que quiera, claro. Es más importante que la gente se sienta bien en estos momentos... ...de tanta polémica que hay por todos los sitios a nivel político, a nivel económico... ...que lo que puede molestar un simple partido de fútbol. A parte son 15 días lo que va a durar. A estas horas no molesta a nadie, vamos, creo yo. Se puede conciliar el descanso de los vecinos con la diversión de casi todo el mundo, ¿no? Sí, más siendo verano. Hace más ruido el botellón que hay de noche que a estas horas de la tarde. Creo que es algo que tiene que unir, no desunir, lo que es que nos juntemos todos animando al equipo... ...y pienso que eso es una forma de crispar a la gente en la época en la que estamos... ...que una poquita de alegría que nos puede dar el fútbol, que nos puede dar el juntarnos al tomarnos algo... ...pues lo están cortando. Hace dos meses nos prohibían sacar los vasos, ahora nos prohíben el televisor... ...y en dos semanas prohibirán las terrazas, ya que a dos años también. Lo mismo pasa con la feria, y la feria la gente la aguanta, ¿por qué? Porque es la fiesta de tu ciudad. Pues considero que esto es una fiesta a nivel nacional que juega nuestra selección... ...y que nos puede hacer sentirnos muy bien. Y en esta época es importante que la gente sea feliz, joder. Me parece muy mal, porque es la única oportunidad que tenemos ahora en esta época de crisis... ...de poder ayudar a nuestros negocios, y en vez de apoyarnos y fomentar un poco... ...pues eso, los negocios, la hostelería, cada vez nos están prohibiendo más cosas. La calle vive de esto, Albacete vive de esto, la hostelería vive de esto... ...entonces que en unos momentos como estos vengan y nos pongan estas trabas... ...pues la verdad es que no estamos muy contentos, pero bueno, es lo que hay que cumplir la ley... ...y es para todos igual. ¿Y qué piensas, por ejemplo, cuando te enseñas una foto como esta, en la que se ve en una terraza... ...de la calle Tejares, a este señor que es político, es Marcial Marín, consejero de Educación... ...y a este señor que es el vicepresidente de la Diputación Provincial, Constantino Berruga... ...viendo un partido de fútbol, el de España e Italia, del pasado domingo... ...en una tele que está sin telecristal ni nada, está en la calle, en plena calle. ¿Qué opinas? Pues, vamos, me parece fatal, ¿sabes? Que los miramientos tienen que ser igual para todos... ...o sea, vamos, me deja sin palabras, porque si puedo hablar, no paro, me parece muy mal. Se tiene que predicar con el ejemplo, aquí he veido dos políticos muy importantes... ...del partido que está gobernando, que están sentados en una terraza de aquí, de la calle Tejares... ...y están viendo una televisión y están viendo el partido. Es que no tienen ni pie ni cabeza, o sea, es que ellos pueden ver un partido de fútbol en terraza... ...y luego solo es en esta calle, o en la calle Concepción, porque ahora mismo te vas a las Tascas... ...que no tengo nada contra las Tascas, ni con los sitios, y ahí se pueden ver. Medimos a todos por el mismo rasero, esta ley se va a cumplir, hoy mismo lo vamos a ver... ...hoy mismo va a jugar España otra vez y Italia, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que no entiendo es que un partido que hace una ley, luego resulta que sean los primeros que la incumplen. En el caso de que la policía hubiera pasado para ello y hubiera visto la televisión, ¿les hubieran multado al local o no? Jugando a la final España serían solamente seis partidos, en horarios de molestia son mínimas... ...lo veo una tontería, vamos, un absurdo, y lo que acarrea en cuanto a económico... ...ya no solo la hostelería, sino proveedores y demás, empleados, en todos esos aspectos. La calle estaba vacía, el día del partido de España. ¿Si lo comparáis con el Mundial, que estaba todo atestado? Claro, todo el Mundial estaba todo lleno, y es que es lo suyo, y además tú te vas a... ...en España, en Murcia, en Valencia, en Madrid, en todos esos sitios, y tienen las teles fuera. Un 70% de ventas mínimas, con respecto a la Eurocopa o al Mundial años anteriores. Tuve gente, pero no la gente que tuve, por ejemplo, para los Mundiales. Aquí vinieron mis clientes de toda la vida, fieles, que vinieron, pasara lo que pasara... ...y si no se podía ver dentro, mis clientes estaban dispuestos a pasarse de... ...o sea, afuera se pasarían dentro. Al final, bueno, hicimos el apaño de la tele y pudimos estar todos fuera. Pero perder dinero, claro, más de la mitad de la caja. Ha sido imposible llegar a ningún tipo de negociación con ellos. Imposible. Se han negado y se han arrajatado al tipo de ordenanza que había... ...y asimilarla. Hay que reconocer que la televisión en las terrazas es un ruido añadido... ...y, por tanto, una posible fuente de molestia para los vecinos, ¿no? Y, bueno, pues se ha generado polémica porque, además, en fin, los hosteleros... ...pues buscan sus intereses comerciales y buscan tener clientela y no perder la clientela... ...porque la gente se va a ver el partido a casa rodeado de amigos y amigas. En los partidos de España sí que se puede negociar con los hosteleros... ...que se pueda ver los partidos de fútbol en las terrazas y con los vecinos... ...en unos determinados horarios. Pero, por lo tanto, hay que tener voluntad negociadora. Y este equipo de gobierno del Partido Popular, entre otras muchas cosas que no tiene... ...capacidad, ni capacidad, ni voluntad negociadora. Ni con los hosteleros, ni con los vecinos. Hay que llegar siempre a acuerdos que satisfagan a todas las partes. Y la gente, los ciudadanos de Albacete, somos muy razonables... ...y entendemos las cosas cuando se nos explican. Cuando se trata de imponer la voluntad o la fuerza de los votos, normalmente te estás equivocando. Nosotros, lógicamente, tanto la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot... ...como el resto de concejales integrantes del equipo de gobierno... ...no podemos firmar una autorización que vaya en contra de la ley... ...porque eso es cometer un delito. En esta foto vemos a Marcial Marín, consejero de Educación de la Junta de Comunidades. Vemos a Constantino Berruga, vicepresidente de la Diputación. Y vemos un televisor sin ningún tipo de barrera. O sea, está en la terraza de un conocido bar de Albacete. Aquí alguien no está cumpliendo, en primer lugar, el bar... ...pero luego parece que no es muy decente que vayas en contra de la ordenanza de tu propio partido. No, desde luego esas son muchas de las contradicciones en que se puede incurrir. Desde luego, en fin, si se está haciendo cumplir la ordenanza... ...que a mí me parece bien que en líneas generales se haga cumplir en estos términos... ...lo que no se puede hacer es que los dirigentes del Partido Popular... ...importantes dirigentes del Partido Popular contribuyan a saltársela. Porque, claro, sí, es muy mal ejemplo y desde luego, en fin, pues alimenta la polémica. Desde luego, o sea, que no les está haciendo ningún favor a Paco Navarro como concejal... ...y no es responsable de este tema, ni la conducta de Berrugán ni la de Marín en esa terraza. La verdad es que es curioso. No había visto la foto, pero es curioso. Pues efectivamente, las normas yo creo que las tenemos que cumplir todos. Y si se ha sancionado a hosteleros por dar ese servicio que estaban presenciando... ...miembros destacados del Partido Popular, pues la verdad, mucho sentido... ...no tiene esa foto con lo que se está diciendo y con lo que se está haciendo. Y habrá que felicitar a quien haya hecho la foto. Rosa, me gustaría que viéramos una fotografía. Es una fotografía del pasado domingo, del primer partido de la Eurocopa. Es de un bar de la calle Tejares y encontramos entre los asistentes en esa reunión... ...a dos políticos del Partido Popular. Marcial Marín, consejero de Educación de la Junta... ...y Constantino Berruga, que es el vicepresidente de Diputación. Están viendo el partido de fútbol con una televisión fuera. Esto es una excepción. Bueno, lo que es una excepción es que... ...saquéis esa fotografía, porque nosotros... No está abocada, ¿eh? Ellos no están vulnerando nada. Quien está vulnerando es el establecimiento que tiene la televisión... Se lo habrá denunciado en este caso. Bueno, si la policía ha levantado el acta de infracción, el establecimiento será sancionado. Lo que no podemos hacer es sancionar a la gente que esté en la calle. Bueno, a sabiendas que son dos altos cargos del Partido Popular y que están en un bar que no comete... ...o que no está cumpliendo con la legalidad, pues quizás un poquillo de apariencia, ¿no? Bueno, lo que nosotros no podemos interpretar la ley de manera subjetiva, como te comento. Lo que son hechos objetivos y el hecho que está tipificado en la normativa es poner la televisión en la terraza. Y es a lo que nosotros nos tenemos que atener. No podemos multar a todo el mundo, que esté sentado en cualquier terraza, porque si no, pues imagínate el caos que se puede formar. Y entre otras cosas, porque eso no está legislado. El derecho sancionador está sujeto a un principio de tipicidad, que significa que solamente se puede sancionar los hechos que estén relativamente tipificados en las normas. Y lo que es sancionable es la conducta de poner la televisión en la terraza. Eso es lo que es sancionado. El resto de conductas a día de hoy no están sancionadas ni se estarán sancionando. ¿Va a haber más fases de diálogo con los hosteleros de la ciudad, con vecinos? Supongo que sí, ¿no? Claro que sí. Nosotros estamos trabajando en una nueva regulación de la ordenanza de terrazas. Y estamos hablando con los hosteleros continuamente por el tema del ruido y por el tema de la nueva regulación de la ordenanza de terrazas. Y, bueno, pues esperemos que podamos llegar a un entendimiento en situaciones sucesivas y que sean similares a estas. Pero, bueno, pues que en principio lo que el ayuntamiento tiene que hacer, y yo espero que todo el mundo lo entienda, es intentar que no existan colisiones de derechos. No podemos hacer que colisione el derecho con el beneficio que todo hostelero tiene que tener y que el Partido Popular lo entiende, como empresarios que son. Pero que también tenemos que proteger el derecho a la vida, el derecho al descanso y el derecho a la salud de los vecinos de algunas zonas que tenemos obligación de declarar como de especial protección acústica. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Gracias.